Música Nos encontramos acá en el World Trade Center ubicado en la calle 100 con carrera 7 donde podemos ver el monumento Espejo de la Luna creado en 1981 por el maestro Eduardo Ramírez Villamizar quien utilizó la técnica hierro oxidado En 1983, con la apertura del World Trade Center en Bogotá nace el Hotel Bogotá Royal primer hotel de la cadena Hoteles Royal 6 años después, el maestro Eduardo Villamizar gana el concurso para realizar una obra en la entrada del edificio con el proyecto Espejo de la Luna En este año, el escultor y pintor Norte Santanderiano reflejó su vertiente naturalista a la hora de crear el monumento ya que hizo una serie de figuras utilizando la línea curva y el color Espejo de la Luna del artista Eduardo Ramírez Villamizar pues es una obra que es espacialmente urbanística es una obra urbanística, es una escultura urbanística diría yo en la medida en que responde a las determinantes del entorno por sus dimensiones, por el material y por el hecho de que permite al individuo interactuar con la misma obra en las situaciones que no siempre le permite trabajar un artista Entonces, ¿cuál es la importancia, digamos, de este tipo de estructuras y de este tipo de arte en la ciudad, en la cotidianidad? Además de que contribuya a embellecer el espacio urbano, como lo digo, el espacio público pues va a generar una recordación y va a conservar en el tiempo la memoria histórica de nuestra ciudad como lo podemos ver en muchos sitios de Bogotá Esta escultura de gran proporción, a pesar de no pasar desapercibida, las personas poco la contemplan Trabajo aquí hace aproximadamente dos años en el Rock 3 Center La verdad no me he fijado muy bien en el monumento que está ahí La verdad no sé qué representa, ni tampoco sé qué significa, ni tampoco sé quién es el actor Tal vez me gustaría conocer un poquito más de ello No lo conozco ¿No lo conoce? No, pero me parece bien que haya arte en los espacios públicos La verdad lo he visto, pero no sé ni de qué se trata, ni quién lo ha hecho pero considero que todos los monumentos se verían bien en algunos sectores de la ciudad y hacen que la gente se culturice un poco más Todos los ciudadanos, en una sociedad como la colombiana, pero también es necesario que dentro de cada una de las personas que la componen se encuentre este tipo de cultura integrado dentro de su propio ser Y a pesar de que muchas personas no están enteradas de esto ¿Cree usted que sigue siendo importante esto para la ciudad? Definitivamente, definitivamente Yo creo que en Bogotá hay muchísimas obras, hay muchísimas esculturas que infortunadamente no conocemos Entonces, eso contribuye favorablemente para nuestra ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.